Hola chicas que tal, bienvenidas al taller de Lili una vez más hoy vamos a hacer un simil vitrofusión vamos a reciclar un portarretrato que ya tenía en casa y como que me aburrió el color negro entonces le vamos a dar un toque de colores y para esto vamos a necesitar laca vitral, tres colores, azul, blanco y rojo y vamos a necesitar trocitos de telgopor lo pueden comprar en alguna papelera que vienen planchitas de telgopor que es para guardar la mercadería y todas esas cosas sino también los que utilizamos cuando usamos pintura muchas usamos estas bandejitas bueno yo tenía entonces reciclé todo así que acá están los trocitos, los pedacitos recortados en rectángulos y los dispuse en el portarretrato para ver como podía quedar entonces los fui acomodando para tener una idea del trabajo que iba a hacer y los fui emparejando con la tijera como yo tenía ya pedacitos de telgopor lo que decidí es recortarlo y fijarme como iba a quedar pero les quiero comentar que si los compran entero cuando nosotros les vamos a pasar una manito de acrílico no hace falta recortarlo previamente si no agarramos las planchitas le damos una manito de acrílico blanco y listo acá estamos poniéndole a todos estos rectángulos el acrílico blanco esto es para que la laca no queme mucho el telgopor ¿por qué? porque si no lo empieza a comer y nos quedamos sin la planchita entonces esto lo que hace es proteger y que coma penitas un poco como para darle el toque a vidrio fundido muy bien acá pintamos todo como ven están manchadas algunas porque yo lo usaba para pintar entonces lo reciclamos todo se puede usar, todo se puede utilizar y convertir en otra cosa una vez que terminamos de hacer este paso vamos a seguir con el siguiente que es tomar un descartable, algún potecito un poquito de agua y luego vamos a colocar unas gotitas de la cabitral en este caso comencé poniendo el color rojo luego tomé y coloqué el color azul y el blanco y con un palillo de brochet que ahora van a ver ahí salió lo mezclamos apenita un poco acá colocamos el color azul ustedes lo pueden hacer con los colores que deseen yo usé estos tres colores pero pueden mezclar o más colores o pueden no sé por ejemplo se me ocurre blanco y negro bueno eso lo van viendo ustedes el color que quieren conseguir ¿no es cierto? queda muy lindo queda como un marmolado ahora lo mezclamos un poquito y vamos a tomar cada trocito de telgopor y lo vamos a poner de la cara que está el acrílico a la laca entonces nos va a quedar de esta manera si ven que no agarró bien lo ponemos de nuevo hasta que cubra todo este rectángulo ¿no? o al gusto de ustedes y queda de esta manera miren que lindo cuando esto se seca queda con este brillo especial ¿ven? ahora les voy a mostrar otro ¿ven el brillo que toma? bueno y así hacemos con todos los trocitos o ya con las bandejitas y acá van a ver otro que les voy a mostrar ¿ven? como queda como comido como hundido bueno queda muy muy lindo queda muy bien y le da ese efecto a vidrio les sigo mostrando porque lo que quiero que vean el efecto porque si no lo acerco no se va a notar muy bien luego yo en este caso tomé cola vinílica puede ser también un pegamento de contacto o un multipropósito ¿por qué no? y lo vamos pegando porque luego vamos a colocar arriba de todo esto vamos a poner este dimensional cristal entonces eso va a hacer que se fijen aún más estos rectángulos acá les sigo mostrando a mí me encantó el resultado ¿ven? como un marmolado bueno de ahí viene el nombre mervely ¿no? entonces le ponemos aquí el dimensional cristal que cuando esto se seca queda como vidrio también puede ser vidrio líquido pero como no tenemos donde haga una barrera para que el vidrio líquido como es autonivelante este líquido también es autonivelante este tenga una barrera para que no se derrame decidí ponerle este dimensional que es más un poquito más sólido sin qu� mort om ni